¡Bienvenidos a Marmorio! Eres más bajita de lo que me esperaba. Debe de ser la menguativa. Entiendo. Prueba con esta mejor. ¿Qué es? Tu bebé querida. ¿Es una poción normal? Bien. Ahora te sentirás mucho más tú misma, Alicia. ¡Absolene ha dicho que no era del todo Alicia! Tal vez antes no fuera del todo Alicia, pero ahora es casi completamente Alicia. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Oh, día gloricioso! ¡Yupi! ¡Ya! No del todo. El día fragante es mañana. Y Alicia no está preparada... completamente. Pero tenemos la espada. La espada borpalina tenéis, pero de armadura carecéis. ¡La armadura! ¡Cómo se nos ha olvidado! Las mandíbulas y garras del galimatazo la descuartizarán miembro por miembro. ¿Galimatazo? Pero si solo soy Alicia. No estoy preparada. Exacto. Necesitas la armadura para poder estarlo. Todos los paladines vistieron la armadura. Y le sienta bien. Pero ¿dónde está? ¿Habéis visto la puerta en la sala circular que estaba cerrada con un candado blanco? Ya no está cerrada. Encontraréis la armadura al otro lado. Y entonces serás completamente Alicia, nuestra paladina. Sigo sin creer que... Tengo otros dos regalos que te pueden ayudar. Cuando vuelvas a mirar el mapa, observarás que he marcado todos los secretos del submundo en él. ¿Quién sabe qué podéis encontrar fuera? ¿Y qué consigas moverte con mayor libertad? He hecho que puedas pasar por todas las puertas, sin tener nunca que cambiar de tamaño. Tomar tanto menpastel y tanta poción menguativa sienta fatal, ¿sabes? Venga, daos prisa. Buscad la armadura. Que el tiempo ya se nos escapa. ¿En serio? Creía que ya habíamos zanjado ese pequeño malentendido.